¡Suscríbete al canal! ¡Un ángel! Annie, jamás dejarás de ser el pequeño que conoce. Estar cerca de ella es... intoxicante. No dejes que tus pensamientos te controlen. Hiciste un compromiso con el código Jedi que no se rompe fácilmente. La senadora corre peligro aunque no lo quiera aceptar. No quiero más seguridad, solo soluciones. Y encontrar a quien quiera asesinarme. Mi único interés es protegerla, Maestro. Es todo. Usar sus sentimientos debe. Mis negociaciones no fallarán. Si fallan, debe entender que no hay suficiente Jedi para protegerla en público. Doscientas mil unidades estabilistas y un millón más en producción. Sé que desobedezco mi encomienda de protegerte. Dudo mucho que aún esté viva. ¿El Consejo autorizó la creación de un ejército de clones? Ciejos estamos y no vimos antes la creación de este ejército de clones. Estableceré un ejército armado de la República. Para enfrentar las amenazas de los separatistas. Los asesiné como animales. ¡Los odio! Anakim, no hagas nada sin consultarlo conmigo o con el Consejo. Sí, Maestro. Es que en Gaby el libro está. Se acabó la fiesta. ¿Te dejan amar? ¿Tienes tan prohibido los Jedi? ¡Jedal! Debes unirte a mí. ¡Jedal! ¡Juntos destruiremos al Sith! Si Hugo escapa, más sistemas a su causa unirá. ¡Vazme! ¡Aterriza! ¡Te van a expulsar de la Orden Jedi! ¡No la abandonaré! ¡Baja ahora! ¡Dicierne! ¿Qué crees que haría Padme si estuviera en tu posición? El gremio de comerciantes y la alianza corporativa le brindarán apoyo al Conde Duco. Inició la guerra de los clones. No es correcto. Podemos vernos en secreto. Y vivir un engaño. Un engaño que se descubrirá algún día. ¿Tú sí, Anakin, quieres vivir así? No. Es cierto. ¿Dónde está tu aprendiz? Escolta a la senadora Amidala. ¡Adiós! Escolta a la senadora Amidala. Escolta a la senadora Amidala. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.